Paralelamente a la mutación de la sociedad, se puso de manifiesto tanto por una renovación técnica como... ¿Qué pasa? Hola mi amor No sabía que estabas aquí Sí, lo que pasa es que estamos estudiando Y eres mi amigo Ah, claro Sí Bueno, los dejo para que sigan entonces Hay cambios, por los que vale la pena aguantar El mismo B52, ahora con nueva imagen ¡Gracias!